chicos chicos mis compañeros acaban de captar un hacker en roblox acaban de captar un hacker en roblox de murder mystery y dice a ver qué demonios ocurre a ver qué demonios ocurre en ese server ya que a ver voy a entrar recién estoy entrando recién estoy entrando recién me está cargando cargando inventario es sencillo sencillo porque usa jacques donde está el tontito es uno de colores que tiene colores una colores a la bestia a la bestia y el colmo el colmo maldita sea el colmo que me de la y a uno y mira y el que está la esquina y el que está en la esquina y el que está en la esquina allí lo luna de colores y qué dice este tipo este pibe en el chat dice tienes el good mode le voy a mandar le voy a mandar una carita de que pecs somos mexicanos su puro mexicano hombre acá transmitiendo diferentes idiomas acá con una carita oye y no está hackeando no está hackeando el hombre este extraño bueno la verdad es que a mí no me acaba de robar nada te entiendo dice a ver le diré en el chat a ver conversación de hackers xd no usen hacks eso es ilegal no tiene que usar hacks ustedes tipos cuadrados con cara en el juego con cara feliz a ver voy a voy a subir arriba para decirles no a los hacks no a los hacks suscriptor de fer les voy a dar un spoiler de una nueva actualización de roblox cuando hablen en otro país o sea si se encuentran con alguien que habla de otro país se los va a poder traducir en roblox en una actualización no entiendo a ver acá está el hacker cuadrado que está volando ahí como todo admin típico bueno aunque no sea admin está usando un hack a ver que me da la que a ver que me da la la bestia a ver chicos dale allá a ver les diré estoy grabando a ver a ver a ver les diré que música está poniendo que diablos estamos sobre esta piedra yo me pregunto para qué sirven las piedras y hablando que tiene pantalón voces hasta bien como la nieve del rededor voces hasta blanca que yo no sé qué hacer oye te está diciendo a que nievo xd xd y que dicen yo los que dice acá arriba ven dale a ella yo lo sabía los peruanos dos sirven qué 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 mira dice dale yo yo lo sabía los peruanos no sirven de nada qué por qué dice soy hacker de colores no re turbio no es re turbio chicos chicos para reportarlo xd chicos chicos eh sí eh porque mi cara es tan rara a qué miedo me a ver no amenazo no amenazo soy sheriff chicos soy sheriff soy sheriff ten cuidado que uno de los hackers cuando lanza un cuchillo se le pega todo y como gente 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 voy a matar a un hacker de estos de sombrerito mira me lo voy a matar ahí está detrás tuyo detrás tuyo ah no 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 se escapó se fue por se fue por se fue por se fue por mira se me lo mate me lo mate me lo mate me mate un hacker la música la música los dejo de casa como 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 acordado sobre esta piedra no me pregunto para qué sirven las piedras con la nieve de a mi alrededor Vos estás tan fría Como la nieve de mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer Anoche Le cargué Le cargué Como 80 robas ¿Qué? ¡Ah, mira! ¡Mira! Esta es la cuestión que hace música No me voy a comprar robas Son mi matón Esta es la... Panita, a ver, mira Esta es la cosa que hace música El tipo El tipo de colores no ha hecho nada El tipo de colores no ha hecho nada No sé qué está pasando Dile por hackers, por eso te maté ¡Uy! ¿Por qué me toco inocente? Ayúdame por qué ando con una loca y creo que es mala No me toco No me toco Estoy lejos de casa Con el tiempo Estaba sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las piedras? ¿Por qué tienes pantalón? Vos estás tan fría Como la nieve de mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer ¡Fererito! ¡Fererito! ¡No! ¡No! En la primera vez llegaste y me dijiste loco Te estás mojado Ya no te quiero ¡Mira cómo vuelan! ¡Ah, es hacker! ¡No le conocías! ¡No, no! ¡Eh! ¡Se murió el tipo cuadrado! El Rafa está bailando bachata Nadie sabe qué está pasando acá ¡No, no, no! ¡Mira! El hacker mató al musiquista Al que ponía música Con Martín y Rafa ¡Mira al asesino! Está el asesino conversando ¡Está vivo! ¡Ay, qué lindo! El de colores revivió ¿El de colores revivió? ¡Eh, sí, es verdad! ¡Sí, es verdad! Y cada vez que lo quiero ver, chicos Cada vez que lo quiero ver No me... No puedo ¿Cuidado con las groserías en inglés? Sí Oigan, mi mamá dice Cuidado con las groserías en inglés Yo no sé ninguna ¿Quieres que te... ¿Quieres que te mate? ¡Mira! ¡Mira! Cada vez que quiero ver El chico de los colores No me... No me aparece O sea, no me deja verlo Porque está muerto ¿Es verdad? Y... O sea, es hacker Es hacker, es hacker Totalmente ¡Guadalupe, Hugo! ¿Verdad? Estás muerto Y mira, el chico no mata a la chica El chico no mata a la chica Están aprovechando Están aprovechando Queda más Pero yo lo tengo Pero de otra forma Yo lo tengo de otra forma Pero... Ese... Ese emote no está A ver, a ver Déjame ver Si está en los emotes A ver Emotes Sí Pero si está Si está, chiquillos Si está Está en la tienda Van a emotes Y les aparece Hilo dental Dice Es un dance Es un floss dance Se llama hilo dental ¿Cómo? ¿Cómo que se baila? No está Bueno, yo lo tengo Hilo dental Y vale 100 Bueno Miren Vengan a los mapas Yo la verdad Es que tengo una versión Más barata Del floss dance Chicos Es que esta vale Robux Y yo Tengo Robux La verdad 668 A ver ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué? Oiga Oye Y los hackers Y los hackers ¿Dónde están los hackers? Soy Cherif Soy Cherif Soy Cherif Soy Cherif Soy Cherif Chiquillo Soy Cherif ¿Y dónde están los hackers? No vamos Corremos ¿Dónde están los hackers? ¿Dónde están los hackers? ¿Dónde están los hackers? ¿Dónde están los hackers? Me tiene Me tiene Me tiene Me tiene ¿Dónde uno? ¿Qué? Yo voy a matar al hacker ¿Quién tocó? Pero no está Solamente Y el hacker De colores El hacker De colores ¿Dónde está? El hacker Arcoirístico Se fue Qué buena Bueno La verdad Es que creo Que va a volver Ya que ese otro Era su amigo No sé si va a volver Tengo miedo Chicos No hay Interrumpa en el baño ¿Eh? Interrumpa en el baño Estoy bañando Te lanzo Te lanzo Shampoo Del tóxico Te lanzo Shampoo De macaco Corra Que voy a tirar Medio peo Correte Cafa Correte Que me voy a tirar Yo el peo Primero Pasamos a una cosa De hackers Y luego Una tontería Como esta A ver Me voy a tomar Un baño Por favor Déjenme en paz Van a ver Mi torso Bien musculoso Acá Estoy en el modo Deja la privacidad Deja la privacidad Deja la privacidad Hombre Deja Soy Chery Y la equipa Me mató La otra Ay no 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 Correle 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 Corre 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 Ay me mató Cae por las escaleras Estoy poseído Anda al baño Rafa Rafa Ah Yo te digo Si tienes que salir O no Gente Ahí A ver Está Se fue por Debajo A donde está Se fueron los Chery Se fueron los Chery O sea Se fueron los Chery Se fueron Te está persiguiendo De un tipo Se fueron los hackers Que se No Solamente queda Guadalupe 35 Ese es el único Hacker What Mira No Volvió el tipo De colores Volvió el tipo De colores Gente Está acá En el spawn No Volvió el tipo De colores Se teletransportó Ah pero lo mataron Se teletransportó Y lo mataron Aca Hola peruano Yo estoy Yo estoy escondido Hola peruano Racista Hola Pero Rafael Rafa sale 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 No más Sale No más Si no está No está No está Racista Eh Porque se me susuró La palabra La palabra Racista Rafa Rafa Ahí está La pistola Rafa Pinche internet Es la verde Wow 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 Estoy captando Ahora mismo Que la sheriff Digo La morderera Está matando Al tipo Del sombrero O sea Donde está Donde está El asesino Está la pistola Andando Y además 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 Gané 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 Ganó 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 Ha ganado El tipo Gané Sin hacer nada Gané Sin hacer nada ¿Eres hacker? No Porque El Está La En Vaxio ¿Qué dice Kitty Dudax? Otro servidor No Hay que grabar esto 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 tiene que ser Informativo Para los subs Subs Déjame Oh Tengo lag Bueno No tienes lag Estás andando lento Por si acá Yo solo creo Mira ¿Dónde está Ahí? Esto en el medio Mira 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 Como camino Tiene lag Tiene lag El hombre Tiene lag A ver Yo acá Tengo un escondite Que no lo voy a decir Gente No No Ya Pero yo sé ¿Dónde estáis? Bueno Pues Pero aunque yo soy Inocente Yo Yo encerré A los chicos De allá Y ahora Y ahora voy a ir Por una ruta Que desde hace Que Se fue un hacker Se fue un hacker Se fue uno Se fue uno Ah Ya Desde hace Un año Que no vengo acá Wow Wow Bueno yo me voy Para Para no ver Tu escondite secreto ¿Lol? ¿Con la música? ¿Y esa música? Háganlo Tiktok a esto Gente Háganlo Tiktok a esto Oye ya para Ya para Estoy grabando Un pinche video Y no quiero Que me interrumpa Por favor Yo solo quiero Bailar bachata Chicos Beatboxing No porque O sea No Yo tengo miedo De que me mate El asesino Y el hacker Bueno gente Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar Su like Su comentario Que se suscriban Al canal Y activen la campanita Para que youtube Les avise cuando Yo uso un nuevo video Porque mi mamá Me está llamando A tomar 11 O hago un minicorte Eh Bueno Eh porque Bueno Si hago un minicorte Me desconectará Del servidor Y Por inactividad Y no sé Y no sé Dónde estarán Los dos tipos A ver Mejor Miren gente Gente Lo siento por esto Pero creo que Tendré que mandarle Solicitud Al hacker Para ver Dónde se mete Ahora Lo siento Ya Bueno chicos Adiós Tendré que